Hola, el día de hoy como dice en el título te voy a explicar 10 tatuajes nuevos que me hice desde la última vez que hicimos un video de mis tatuajes. Desde que hice ese video hasta el día de hoy creo que me hice aproximadamente unos 35 tatuajes nuevos. Yo sé que ya son muchos y muchos de ustedes siempre me están pidiendo por todas las redes sociales que por favor actualice este video. De verdad por todos lados, por todos, por todos lados, porque yo sé que ya me han visto muchos rayones por todo el cuerpo. La verdad es que no me acuerdo del orden como cronológico en el que me hice mis tatuajes. Por eso les pregunté en Twitter que cuáles eran los tatuajes que más les interesaba saber el significado. Así que vamos a empezar. Es el unicornio que tengo en mi pierna izquierda. Bajito de la rodilla pero del lado lateral, creo que es la panturrilla. Este tatuaje fue el primero que me hice como sin ningún significado. El tatuador que me lo hizo literal vino unos días nada más al DF y solamente tenía un espacio pequeñito para darme una cita. Entonces yo no tenía como idea de qué me podría tatuar con él. El día que llegué a la cita me dijo, oye, pues hice este boceto de este unicornio que anda. Y yo, oye, sí, está muy bonito. Y ya me lo hizo y me gustó muchísimo. Poquitito tiempo después les pregunté en redes sociales que cómo se querían llamar, si Pony Crew o Chesitos y así. Y ustedes escogieron Pony Crew. Ya pues se relaciona con los unicornios, los ponies, ya saben el cabello de colores y esas cosas que somos nosotros. Así que este tatuaje tomó significado un poquito tiempo después de que me lo hice y es el Pony Crew. Y ese unicornio me lo hizo John Mendoza, es de Guadalajara y tatúa la mayor parte del tiempo allá. Y un poquito también aquí en el DF y estas son sus redes sociales por si quieren que les haga algún tatuaje, cotización o algo así. El siguiente tatuaje es mi muñequita y mi tatuaje como mexicano. Antes de irme a Japón yo ya quería hacerme algo mexicano, así algo súper mexa, como cute, pero mexa a la vez. Como elementos que a mí me gustan mucho de nuestra cultura mexicana. Y él se puso a dibujar y así bien padre y a mí me gustan mucho unas muñecas de una marca que se llama Marías Inc. Antiguas, mexicanas, pero les dieron un giro como medio moderno. Le dije que se basara como en esa imagen, como en esa figura. Y aparte que le agregara las flores de zempasúchil y la calabrita de azúcar con el nombre de Pancha. Y Pancha es una historia como medio chiste privado entre las mujeres de mi familia. Cuando alguien hace algo como tonto o así como de, ay no puedo creer, no es como, ay Pancha, ¿saben? Cosas de familia. Este tatuaje es el que más me gusta yo creo, de los que más me gustan que tengo. Y me lo hizo Ignis Inc., un tatuador de aquí en la Ciudad de México. Estas son sus redes sociales, la verdad es muy muy bueno. Él en lo que se especializa es en hacer líneas muy delgadas, en aves y en hacer como caricaturas exactamente iguales. Te quedan como estampitas. Es muy muy bueno, aquí están sus redes sociales por si quieren cotizarle algo. Y él tatúa aquí en la Ciudad de México y a veces en Mérida. El siguiente tatuaje es este corazoncito que tengo como un puntillismo en mi dedo. Pues no es nada más que amarme a mí primero y así puedo amar a todas las personas que me rodean. Porque si no te amas a ti mismo no puedes compartir ese amor. Y ya, también después formo parte de mi logo. El logo de Mir Life es como este corazoncito y después un obturador de cámara. Y ya, me gusta mucho, mucho, mucho. Y a mucha gente que me lo ve siempre me dice, ay si yo me hiciera algo sería algo así como en el dedo. Perdón por las uñas. Pues ya, según día llegue el anillo, tendrá que ser en forma de corazon, el diamante y el anillo. No, no es cierto. El siguiente tatuaje creo que es una de mis piezas más grandes. Son unas matroshkas que tengo en la pierna derecha. Aquí, no sé cómo se llama. La historia detrás de esa pieza es que mi papá y mi mamá viajaron a Rusia hace ya muchísimos años antes de que yo naciera. Y trajeron estas matroshkas, quizás les voy a enseñar. Estas matroshkas que ya me yo robé, que ya me robé yo para mi departamento. Y son como 10 u 11 matroshkas. Y cuando las vas abriendo es como el crecimiento de una flor. Empieza con el botoncito de la flor y acaba ya así toda la plantita, toda la flor. Y la mía está súper adaptada al estilo del tatuador y en un estilo de tatuaje que se llama neotradicional. Y pues me recuerda a mi infancia y como a la vida en familia que tenía con mi papá y mi mamá en el primer departamento donde vivíamos. Porque siempre la veía en la sala, siempre estaban ahí las matroshkas. Entonces a mí me gustaba abrirlas y cerrarlas, abrirlas y cerrarlas. Y me recuerda eso a la parte de mi vida que yo viví en familia. Que sí pude disfrutarla por un ratito y fue muy, muy cool. El siguiente tatuaje es este y es el Monte Everest. Pues como muchos de ustedes saben, mi papá Oscar era alpinista y fue bastante reconocido por las travesías que ejecutó. Y una de ellas fue subir al Monte Everest. Y pues obviamente quería tener algo de mi papá porque ya tengo algo de Felipe. Entonces tenía que tener algo de él obviamente. Lo puse como en un marquito, una especie de marquito marinero o algo así raro. Y con un mosquetón morado porque yo siempre que escalaba en el escalódromo que él tenía, yo usaba mis mosquetones morados porque pues es de mis colores favoritos. Y una cuerda para escalar. Y esta obra de arte preciosa también me la hizo Cris Arroyo. ¿Te acuerdas? Cris Arroyo. Y la verdad sí me dolió, sí le sufrí. Sobre todo en esta partecita como donde levantas el brazo justo ahí. Híjole, sí me dolió, comadre. El siguiente tatuaje es la bailarina que tengo en mi pierna izquierda, en la pantorrilla, pero por adentro, en la parte interna. Y según yo, según yo, le pueden preguntar a mis amigos de cuando yo tenía 15, 14 años, ese iba a ser el primer tatuaje que yo me quería hacer así en la vida. Pero pues no pasó. Representa a mi mamá porque ella bailó ballet durante 14 o 16 años más o menos. Y está en su posición favorita que es Attitude. Este tatuaje feo que ven abajito que dice 1964, todo mal hecho, me lo hice yo solita. Y es el año en el que nació mi mamá, por eso está tan mal hecho. Pero fue una noche que teníamos mis roomies y yo una máquina para tatuar y dijimos, a ver, como chashe. Y así, no lo hagan, por favor. El siguiente tatuaje lo tengo en mi pierna izquierda, en la pantorrilla, pero por afuera. Y es Hedwig y el gira tiempos de Hermione. Y pues Potterhead. Pues sí, soy muy fan de Harry Potter y la verdad todo lo de Harry Potter me recuerda a Felipe. El siguiente tatuaje lo tengo en la pierna derecha. Y es una carta de Sakura Card Captors. Voy a enseñar aquí. Este lo tengo desde hace siglos, de verdad, desde hace mucho tiempo. Y desde que yo vi a Sakura Card Captors en la tele, en el canal 5, yo decía que mi mamá se parecía muchísimo a una de las cartas, pero déjenme encontrarla. Aquí está, es justo esta. Ay, no se ve por las luces. Ahí está, creo. Es la luz de Light. Y yo decía que era mi mamá porque la imagen que yo tengo de mi mamá siempre es como cabello chino, línea en la mitad, largo y pelirrojo o castañón. Con la carita finita, como con la barbilla, me decía, y la nariz también muy, muy finita y larga. Yo decía que era ella, entonces me la tatué, pero en vez de que dijera The Light, le cambié a My Light. Pues mi mami es mi mami, es la persona que más ama en el mundo, y es mi luz, y así, y por eso. Y por último, pero no menos importante, guardé lo mejor para el final, que es el logo de YouTube y el play y pausa que tengo aquí. Y les voy a contar, yo hace como 3 años, 4 años, ya son 4 años. Bueno, hace un tiempo fui a Colombia, a Bogotá, para ser exactos, y me quedé a vivir un mes en la casa de Lisu. Justo un día antes de ir, yo tuve una cita con Nathan, y le dije, oye, tengo estos lunarcitos, ahorita les voy a hacer un close-up para que lo puedan ver. Y le dije, quiero justo en ese espacio un play y un pausa. Entonces me lo hice, pues obviamente por todos ustedes, y por todo YouTube, y por todo lo que significa todo esto, que cambió mi vida por completo. Y como una semana antes de ya irme de Bogotá, nos ocurrió a Lisu, a Sebastián Villalobos, a Mario Ruiz, a Gio y a mí, irnos a tratar algo referente a YouTube. La primera idea que teníamos, ven que cuando YouTube deja de cargar, hay como unos circulitos en grises que van cambiando. Queríamos justamente eso, con varias tonalidades de gris, pero nos dijeron que era muy difícil, y que en la piel de algunos nos iban a notar tanto, de Chichichibu en un chorote. Al final decidimos en hacernos el logo de YouTube en rojo, y para varios fue su primer tatuaje, y muchos de ellos lo tienen aquí, creo. Y pues estuvo súper padre, la verdad, es como compartir un tatuaje con tus amigos, toda la vida lo van a tener, y toda la vida se van a acordar de todas las experiencias que pasaron, y también nos vamos a acordar que gracias a YouTube nos conocimos, y gracias a ustedes tenemos todo esto, entonces no se me hace mucho darles un cachito de nuestra piel para siempre, y porque los amamos mucho, los amamos demasiado, sin ustedes no sabíamos nada. Y listo, esos fueron los 10 tatuajes por este video de actualizando mis tatuajes. Todavía faltan muchos, como les comento, tengo muchos, 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 pero no son muy chiquitos, y creo que no cuentan tanto y así, pero si quieren conocer todos los demás, puedo hacer otro de 10 y otro de 10, así como vayan sumando. Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión, y sé respeto. Y de este lado del internet, miran ni bañes. Bye. Cha-cha. Los amo mucho. Cha-cha. 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 CC por Antarctica Films Argentina